Si estando en la carretera hoy es un bici En la seguridad que se trata de mi Y si intenta seguirme se va a anochecer Pues mi esperoso yo se me voy a comer Panamericana presenta el corre camino Corre camino, mi Es más de la acción de mi Pobre pollote La verdad de mi quehacer Con tantos pollotes Se lo va a enloquecer Y en el desierto Lo vas a matar de ser Niño de trampa se hace y va a poner Pero en todas ellas va a detallar Y niña va a ser devolver y quiere encender Y con tus onzas trampas se va a matar Corre camino, el coyote se va a comer El Corre camino No te pueden creer Corre camino Gracias.